Hola y bienvenido a tu tutorial número 31 de programación de juegos con HTML5 y Javascript en el que nos vamos a crear un temporizador para nuestros disparos. Recordando un poco en el último tutorial nos creamos los disparos en sí, como vemos estoy aquí en el código arriba del todo, tenemos un array con dos disparos ya que para este juego queremos que cada enemigo tenga un disparo únicamente y dentro de este array nos creamos nuestros objetos JSON. Tenemos aquí nuestros disparos separados en disparos con el index par y el index impar, quiere decir que según cual sea el enemigo que nos dispare, si nos dispara desde la izquierda o si nos dispara desde la derecha, el disparo es un poco distinto porque queremos que se mueva hacia lados opuestos. Después de esto lo que hicimos en el último tutorial fue venir aquí abajo a nuestra función increase enemies y comentar un poquito de nuestro código. Esto lo que hacía es que nuestros enemigos apareciesen desde el principio en nuestro juego que mientras estamos desarrollándolo nos va a resultar muchísimo más cómodo. Por lo tanto vamos a venir aquí, ejecutar, vamos a ejecutar en nuestro navegador preferido y tenemos aquí el juego ejecutado. Como vemos los enemigos salen desde el principio y nuestras monedas y nuestro jugador también. Bueno, ahora lo que queremos hacer es un temporizador para nuestros disparos. Todavía no podemos ver los disparos pero de todos modos no queremos que nuestros enemigos estén disparando constantemente, sino que para este juego estaría bastante bien que nuestros enemigos disparen en un tiempo relativamente definido. Por lo tanto vamos a unir abajo del todo y no solo nos vamos a crear el temporizador de nuestros disparos, sino que también nos vamos a crear una función que se va a encargar de manejar todo lo que tenga que ver con nuestros disparos. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear una función, lo vamos a escribir bien para que funcione todo esto, ahí lo tenemos. Y yo en mi caso la he llamado Shooter, ya que así se define en inglés a la persona que dispara. Por lo tanto vamos a crear nuestros paréntesis, nuestras llaves, vamos a abrir el cuerpo de nuestra función y aquí dentro nos vamos a ocupar, como ya he dicho, de todo lo que tiene que ver con nuestros disparos. Por lo tanto vamos a ir aquí, nos vamos a crear el bucle for, esto ya lo conocemos. En todas las funciones en las que estamos trabajando con arrays tenemos que utilizar nuestro bucle for para poder entrar en todos los índices de nuestro array. Así que vamos a crearnos nuestra variable contadora, una cosa que ya os tiene que tener más que aburridos. Mientras y sea más pequeño que nuestro array de disparos punto length, ahí está. Y después de todo esto hacemos y más más. Muy bien, ya tenemos nuestro bucle for. Y en este bucle for queremos hacer lo primero de todo una cosa. Queremos ver si nuestros enemigos están siendo dibujados o no. Esto es bastante importante porque no tiene ningún sentido efectuar un disparo si mi enemigo no está en pantalla. Quiere decir que vamos a entrar en nuestra sentencia if, vamos a mirar aquí a ver si nuestro enemigo en la posición i está siendo dibujado con nuestra propiedad de draw. ¿Por qué funciona esto? Bueno, es bastante sencillo. Tenemos dos enemigos y tenemos dos disparos. Quiere decir que cuando entremos en nuestro bucle for, aquí arriba, vamos a tener dos índices ya que nuestro array de disparos tiene exactamente dos disparos. Lo bueno que tenemos es que nuestro array de enemigos también tiene exactamente dos enemigos. Quiere decir que nuestra i en este caso va a ser siempre igual a cero o a uno. Por lo tanto, podemos utilizar i también para entrar en nuestro array de enemigos porque también tenemos dos enemigos con el índex de cero o uno. Si vosotros estáis haciendo un juego en el que el array de enemigos y el array de disparos tengan dos tamaños distintos, tendríais que mirar de hacer esto de otra manera. Tendríais que hacer primero un bucle for para los enemigos y después podéis hacer un bucle for dentro de ese bucle for para los disparos. Pero como no es mi caso, no me voy a complicar la vida y lo voy a dejar todo así como está. De momento, vamos a entrar aquí dentro de nuestra sentencia if y en esta sentencia if lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con la variable o con la propiedad de timer que tenemos dentro de nuestros disparos. Por lo tanto, venimos aquí en el índice i de nuestros disparos y entramos en nuestra propiedad timer que ya creamos en el tutorial anterior. Lo único que vamos a hacer con esta propiedad es más más. Como ya sabéis, esto quiere decir que lo aumentamos por uno cada vez que se ejecuta este código. Y con esto ya tenemos todo lo que necesitamos en modificaciones con nuestro temporizador. Justo después de esto, vamos a hacernos otra sentencia if para mirar si este temporizador ha pasado ya un cierto valor. ¿Cómo hacemos esto? Bastante sencillo, la mayoría de vosotros ya lo sabréis. Venimos dentro de nuestro array de disparos, entramos en el índice i, como estamos haciendo arriba también. Vamos a entrar en nuestro timer y miramos a ver si este timer es más grande que un valor que nosotros decidamos. Según qué valor pongamos nosotros, va a tardar más tiempo o menos tiempo. Una cosa debemos tener en cuenta y es que en este caso la función de Shooter va a estar siendo ejecutada todas las veces que se ejecute también nuestro main. Porque la vamos a llamar directamente desde nuestro main. Quiere decir que tenemos que jugar con ese factor de tiempo. En nuestro juego la función de main se está llamando cada 30 milésimas de segundo. Vamos a subir arriba y vamos a verlo. Aquí está nuestra función init. Y lo que hacemos es llamar nuestra main cada 30 milésimas de segundo. Por lo tanto, cada 30 milésimas de segundo nuestro timer va a ser aumentado por 1. Quiere decir que tenemos que poner un número bastante alto aquí abajo para que nuestro enemigo no se convierta en una ametralladora. Después de hacer un par de tests, he descubierto que 100 es un número bastante bueno de momento. Más tarde siempre podemos modificar este número si vemos que a la hora de jugar necesitamos más disparos o menos disparos dependiendo de la dificultad de nuestro juego. Por último, un paso muy importante y es volver a entrar dentro de nuestros disparos. También en el índice i. Vamos a hacer esto bien. Ahí está. Y entramos otra vez en nuestra variable o en nuestro tributo de timer. Porque tenemos que resetearlo. Una vez que hemos llegado a ese número, a ese punto en el que estamos disparando, queremos que nuestro tributo de timer vuelva a ser cero. Porque necesitamos un reset de ese timer para que pueda volver a llegar a ese valor. Y con esto ya hemos terminado la primera parte de nuestro shooter y aparte también el temporizador de nuestros disparos. Ahora solo tenemos un pequeño problema y es que todavía no estamos dibujando los disparos en nuestro canvas. Quiere decir que aunque quisiésemos no los podemos ver y tampoco los estamos moviendo. Así que no podemos trabajar con ellos. Pero podemos hacer una cosa para probar estos disparos y es utilizar la consola. Vamos a hacer una línea de código más y vamos a hacer un lock en nuestra consola. Vamos a entrar en console.lock y dentro de este lock lo que vamos a hacer es poner algo como disparo. Ahí lo tenemos. Vamos a poner también un signo de exclamación ahí para que quede más épico. Y vamos a ver cómo queda esto en nuestro navegador. Pero antes de esto, que casi se me olvida, vamos a copiar nuestra función y la vamos a integrar en nuestro main. Si no, no va a funcionar. Si no, nuestra función nunca va a ser llamada y no vamos a ver nada en nuestro navegador. Y la verdad es que podemos insertar esto prácticamente donde queramos. Pero yo lo voy a intentar justo antes del movimiento de mi jugador. Aquí lo tenemos. Porque es donde más racionable me parece insertar este código. Ya que el shooter se encarga de varias cosas. El shooter se encarga de disparar. Se va a encargar también de nuestro movimiento. El movimiento de nuestros proyectiles. Y aparte también se va a encargar de dibujar estos proyectiles. Por lo tanto, me parece una buena posición para mi shooter ahí en medio. Ahora sí, he guardado esto. Vamos a volver a nuestro navegador y vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el lock antes de nada con botón derecho. Inspeccionar elemento. Vamos a entrar aquí y vamos a entrar en nuestra consola. Aquí tenemos la consola donde vamos a poder ver si nuestro console.lock tiene efecto. Por lo tanto, vamos a venir aquí y vamos a actualizar nuestro navegador. Vamos a esperar un poco a ver si aquí sale cualquier cosa. Y ahí está. Tenemos dos disparos. Ahora tenemos cuatro disparos. Ahora tenemos seis disparos. ¿Por qué siempre son dos disparos? Bueno, también es bastante sencillo. Porque son dos enemigos y en este momento están disparando a la vez. Quiere decir que han aparecido justo en el mismo momento en la pantalla. Y como los temporizadores de nuestros dos disparos son exactamente iguales, siempre disparan a la vez. Y por lo tanto, obtenemos siempre dos disparos a la vez. Quiere decir que tenemos dos console.lock a la vez. Pero lo bueno de esto es que está funcionando. Tenemos ya nuestros disparos. Y aparte de eso, tenemos el temporizador de nuestros disparos. Por lo tanto, en el siguiente tutorial nos podemos ocupar de crear nuestros disparos. Quiere decir que los vamos a posicionar en donde tienen que aparecer. Y aparte de eso, de dibujar nuestros disparos. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de algo. Y si te gustan mis tutoriales, ya sabes, suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!